Alta densidad Continuamos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología Bajo la continua presión del iPhone, de Apple y del Blackberry PAN reportó pérdidas mayores de lo esperado en el último trimestre La empresa dio a conocer pérdidas por 43 millones de dólares en el cuarto resultado negativo consecutivo Debido a los constantes lanzamientos de teléfonos inteligentes por parte de compañías como Apple, Samsung, HTC, entre otras PAN ha ido perdiendo espacio en un terreno que antes lideraba gracias a sus pantallas táctiles y su sistema de reconocimiento de escritura de sus PDA Es por eso que la empresa ha decidido rediseñar sus modelos Los cambios no solo afectarán su hardware sino que también su sistema operativo PAN OS Con el fin de hacerlo más moderno y atractivo y fácil de navegar Hoy PAN compite con dos teléfonos inteligentes, Centro y Treo 750 Centro permite la comunicación por voz, texto, correo electrónico y internet Cuenta con una pantalla táctil que reconoce hasta 65.000 colores y un teclado completo Trae incorporada una cámara de fotos de 1,3 megapíxeles con zoom digital 2x y captura video El Treo 750 combina teléfono, correo electrónico, mensajería, internet y Windows Mobile para revisar documentos profesionales en cualquier lugar Viene con el sistema operativo Windows Mobile 5.0 y una memoria de 128 MB o 60 a disposición del usuario Permite llamadas entre 6 personas y tiene una pantalla táctil de 65.000 colores y teclado completo Un operador surcoreano ofrece el servicio detector de amor a través del celular Un sistema que supuestamente analiza la voz para saber si tu enamorado te dice la verdad y si realmente te quiere Según explica un representante de esta operadora coreana KTF Han creado este servicio porque piensan que la gente estaría interesada en saber lo que otros sienten por ello Los usuarios que se enfocan con el móvil para una videoconferencia pueden ver una barra medidora de amor En la pantalla de su dispositivo durante la conversación Más tarde recibirán un análisis de la conversación a través de un mensaje de texto Que indica los grados de afecto, sorpresa, concentración y honestidad del otro interlocutor El servicio cuesta una tarifa plana de 1 dólar con 59 centavos al mes para uso ilimitado del marcador Eso sí, la información solo la recibe la persona que paga Navega seguro Internet es una herramienta maravillosa para buscar información, chatear y jugar Pero cuando chatee, evita hacerlo con extraños Recuerda que al no conocer a las personas con quien chateas Es imposible saber si realmente son gente buena No olvides seguir este consejo que te ayudará a navegar seguro en la red Favoritos Tu acceso directo a internet Si buscas un sitio web que te ayude a enseñar a leer a tus hijos en español o en inglés Te invitamos a visitar www.colorincolorado.org En la versión en español de este sitio bilingüe para familias y maestros Encontrarás una serie de artículos con ideas divertidas para apoyar el aprendizaje de su hijo Tanto en la casa como en la escuela Todos ellos se encuentran reunidos en la sección llamada Temas de la A a la Z En guías para imprimir y usar Hay consejos para convertir a sus hijos en lectores exitosos Que pueden ser descargados en formato PDF Todo eso y más en www.colorincolorado.org www.losninosensucasa.com Es una página que reúne actividades educativas Para que los padres las realicen en casa con sus hijos Si pulsas en actividades Conseguirás una serie de ejercicios para que los pequeños aprendan cosas básicas Como amarrarse los zapatos o distinguir sonidos También hay actividades que enseñan a los adultos cómo ejercitar el cuerpo Y estimular la curiosidad de los niños jugando en un jardín o viendo los insectos A través de la sección Aprendizaje Activo Podrás entrar en los foros donde hay preguntas y respuestas sobre el cuidado infantil Y donde puedes compartir tus experiencias con otros padres Apoya la educación de tus hijos en www.losninosensucasa.com La enseñanza de los primeros niveles escolares de los niños Pueden ser reforzada por la educación en el hogar En www.educacioninicial.com Hay una serie de actividades escolares divididas en áreas Como matemáticas, ciencias naturales, inglés y tecnología Entre muchas otras Entrando en el apartado llamado Maternal Que se encuentra dentro de la sección Temas Puedes leer diferentes artículos con consejos para cuidar a tu bebé Desde su primer mes hasta que cumple un año Estos y otros consejos para la educación de tus hijos en www.educacioninicial.com www.salonhogar.com Es un colorido sitio que puede ser muy útil para que los niños practiquen suma, resta, multiplicación y las fracciones También hay ejercicios de reconocimiento de figuras geométricas Y unas presentaciones que facilitan la enseñanza de las tablas de multiplicar Ciencia es otra área temática presente en este sitio web En la que encontrarás presentaciones pedagógicas sobre animales, astronomía, química, biología y salud Complementa la educación escolar de tus hijos visitando www.salonhogar.com Si no pudiste tomar nota de estas direcciones Visita altadensidad.com y entre en la sección favoritos Lanzamiento caliente, actualizar, favoritos MP3, cartelera digital La vida tiene otro sentido en internet Mándame tu foto, toma mi video Y en alta densidad yo te veo La vida tiene otro sentido en internet Cuidado y te quemas Con el lanzamiento caliente y con los favoritos No puedes perderte La vida tiene otro sentido en internet Alta densidad con Carlos Bonzon y su equipo de producción Te enseñarán que en internet La vida tiene otro sentido en internet Así llegamos al final de este enlace Pero prepara tu disco duro Porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad Dime, estamos a tu orden Digitel, únete tú también Y Posada Granja Momentos Presentaron alta densidad Conta en содержite Gracias por ver el video.